La política de salud es la que ha entrado en este mundo, que es lo que es un gran de las personas y justamente a través de la capacitación, la modalidad que se llama la educación de los grupos de salud. A partir de eso, nosotros tenemos la temática de la enfermedad, que es un prevalente, que afecta en el sector rural, principalmente en el caso de un niño, y todos los procesos que se pueden llegar, desde el punto de vista del evento, hasta la otra parte y otra. Y todos los procesos relacionados con la organización del mismo. Por eso, un voluntario promocional, un grupo de profesionistas, en el caso de Andaluzones, y esto lo hacemos en forma conjunta con las asociaciones típicas, la Universidad de Salud, y también con la invitación de la Unión Especial, la Universidad de Chancur, que nos va a capacitar sobre el tema de la planta de hidroalusia y también sobre la educación de sangre. Es muy importante porque nosotros tenemos que tener los centros de salud información para lograr la charla efectiva y transmitirle a la comunidad en general y de esta forma, sensibilizarse y concientizarse de todo lo de la importancia de esta temática. Doctor, ¿qué tenemos que atocarnos? Bueno, nosotros venimos del Ministerio de Salud Pública a hablar sobre el tema de sangre y registro nacional de donantes de hidroalusia. Trabajó en equipo, eso es como decía el doctor Palombo, nosotros trabajamos junto con la ONG, en este caso la TIPSA, el CAICE también se ha relacionado a los parlantes de obra en general, la municipalidad y el interés a lo público. Es la forma de trabajar todos en equipo. Creo que los resultados los vamos a obtener cuando trabajamos todos más o menos una obra. Y creo que lo estamos logrando. ¿Pero básicamente el tema puntual es causar conciencia en la comunidad acerca de la evolución? Exactamente. Y también la mejor forma de dar conciencia a la gente es que somos un equipo. El equipo traduce en el resultado posterior. Y lo que estamos haciendo es tratar de capacitar a nuestra gente, de todos los tantos Ministerios de Salud Pública, el Comité General Municipal y la ONG, para salir y ser cada una vez que informemos de esto, sean promotores de lo que estamos haciendo. Y que no se hable solamente de donantes de órganos, sino que se hable de donaciones generales. Bueno, Iris, en este sentido la sociedad sigue trabajando porque sabemos que hay mucha gente, muchos antieguinos en lista de espera, ¿no? Así es, aproximadamente hay 300 personas que están inscritas en lista de espera, pero hay otras 400 que todavía no están inscritas. Y trabajamos tanto para esa inscripción, o sea, y cómo se trabaja para la inscripción a través de la información al paciente. Y a la comunidad trabajamos sobre lo que significa dar vida a través de la donación de órganos. Y como uno de los objetivos de la asociación es crear una comunidad donante, agradecemos el apoyo que tenemos del doctor Colombo, de Dirección de Salud de la Municipalidad, porque creo que esto es, vamos a inscribir la información hacia las UPAs, entonces es la mejor manera, yo creo que llegar al problema, en la manera que aquí no queremos que la gente haya un trasplante, sino queremos evitar, queremos prevenir, no queremos hallar una enfermedad en algo terminal, por ejemplo, una enfermedad en algo, una inscripción social crónica, ¿no? Si no, queremos prevenir eso. Entonces yo creo que el trabajo del equipo, como te ha dicho el otro ya, porque siempre nos acompaña a nosotros, yo creo que es lo mejor, la mejor forma es estar reunidos en esto, porque ahí se magnifica y se puede planificar realmente cómo se van a los temas y la información llegue mejor al público, ¿no? Y también, en agradecimiento, en especial, todo el equipo médico que siempre nos acompaña a nosotros en estos eventos. Bueno, desde su experiencia, ¿no puede comentar un poco? Yo soy trasplantado, yo fumo parte de la lección de la TIPS, y el fin último de la asociación de la TIPS es la conscientización sobre la normación de órdenes. Y ahora, a través del doctor Colombo, es el mayor máximo, en la prevención, en la prevención de la salud para que la gente no llegue a determinado nivel de la enfermedad crónica y en que lleguen los planteles. El doctor Yacurka nos acompaña desde el banco de sangre, desde el inicio, sobre la donación de medio. y vamos a seguir primero los dos a su decisión sorda ahora acompañado por el equipo de médico tiene otro color ¿cuánto no es un propósito? mi experiencia he estado nueve años en tratamiento medicamentoso he estado diez años en diálisis no ha habido reacción la única solución para mí era el trasplante de órgano bueno, después de diez años ha llegado este, el trasplante ya hasta el punto de cinco años trasplantado y se vuelve una vida nueva se vuelve una vida nueva por eso nosotros queremos crear conciencia sobre la nación de órganos para que no se muera tanta gente inútilmente esperando un órgano cuando hay tan pocos órganos a mayor cantidad de órganos menos gente en diálisis y más gente trasplante como donante ¿qué mensaje le puede dar a la comunidad? bueno también como integrante de la asociación y trabajando en esto de difundir mi mensaje es como yo doy un órgano hace catorce años y es un acto de amor instruista dejarle a la comunidad que se informe que uno puede seguir dando vida en vida así como lo dice hace catorce años podemos seguir dando habitualmente donando sangre cada tres, cuatro meses inscribiéndonos en el registro nacional de donantes de médula ósea porque solamente solamente la médula se puede donar en vida entonces dejemos esa huella esa historia dando vida a otras personas que se pueden curar muchas gracias gracias gracias